¡Adiós! 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 La religión de un grupo nos ha dado Esa verdad que siempre nos ha dado Nos manda una, dos y siempre, siempre Y no nos dejan tomar las decisiones La libertad de desplazar Vamos a sospechar, heredar Y demostrar la realidad ¿Qué es la libertad de desplazar Esa verdad que siempre nos ha dado Más, los y siempre, siempre Y no nos dejan ¡Adiós! La libertad debes mostrar, sospecha y herida, y demostrar la realidad. Lo que puede acabar, la libertad debes mostrar, sospecha y herida, y demostrar la realidad. Lo que puede acabar. Gracias. Gracias. Gracias.